Pues ya está de vuelta aquí el Tito Quinto. Ocho días sin subir vídeo, os dejo que me echéis la bronca, venga va. Pero es que yo en verano Nakamas me lo tomo con calma y filosofía que precisamente pa' eso está. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo pues un vídeo sobre el capítulo 949. No es una review pero sí que voy a hablar de él. Quinto, pero entonces en la review qué haces más que hablar del capítulo. No es lo mismo, yo me entiendo y voy a intentar explicarlo. Bueno, en la review pues analizo el capítulo, voy comentando pues prácticamente viñera por viñera lo que va pasando. En este vídeo no voy a comentar todo lo que pasa sino los puntos a destacar y lo que a mí me ha parecido interesante del capítulo y luego pues la opinión o lo que sea. ¿Es lo mismo? No, ¿es parecido? Sí, dejadme en paz. Y de lo primero que quiero hablar en este capítulo es sobre el arma, sobre las balas Excite estas que se nos presentaron en anteriores capítulos pero que hemos visto prácticamente el total de su utilidad en este último. Y es que básicamente lo que viene haciendo es que convierta a la persona que le golpea en un zombie agonizante de dolor que convierte a todo su entorno, a toda la gente que haya por su entorno en más de lo mismo, en un zombie capaz de contagiar. O sea, es un puto virus que el chopper lo dice, o sea, el chopper, ojo, el chopper. Y que lo vemos en el propio capítulo que parece un ataque zombie y me parece súper macabro por parte de Oda crear algo así en One Piece. Y es que es un tema que quiero tocar más adelante. Y es que en Wano Oda está endureciendo bastante el tema. O sea, lo que venía siendo hasta ahora era algo entre comillas apto para todos los públicos. Ahora pues realmente también, pero estamos viendo que hay mucha cosa muy dura que eso, que más adelante ya comentaré. Sin más, con el arma quería hacer mención especial a ella, a que me parece algo súper fuerte y creado, además, lo mencionan en el capítulo, por un subordinado de Kaido. O sea, que si un subordinado, como es Queen, es capaz de crear eso, o sea, el Kaido, pues qué cojones es capaz de hacer este hombre. Y ya quitando esto, el capítulo se va a centrar muchísimo en Luffy, en esa rabia, en ese odio que está sintiendo Luffy al ver semejante situación, ya no en Udon, sino en todo Wano con la hambruna, los esclavos y demás. Y hay un momento muy reciente del capítulo que me pone la carne muy de gallina. Y es que todos estos soldados zombies y los que tienen peligro de serlo, pues obedecen a Babanuki y van a ir todos a por Luffy, diciéndole pues que por culpa de Luffy todo esto se ha vuelto así, antes era todo una rutina normal y tal. Y bueno, sin más, pues que están ahí de rutina haciendo de esclavos y eso es algo que a Luffy le enfurece muchísimo y coge a todos, a los zombies a los que se supone que no puede tocar, ¿vale? Pues los agarra con riesgo de contagiarse y de hecho, bueno, contagiándose ligeramente, coge y los manda todos a la mierda rayadísimo diciendo lo siguiente. Que abran los ojos, que no son nada más que esclavos, o sea, que están todo el día trabajando gratis para Kaido, para sus subordinados en la mina y que el único regalo que tienen a cambio es que simplemente les dejen vivir. Y es que es algo súper triste y que a Luffy pues obviamente se enfurece muchísimo, lo vemos. Aquí pues bueno, de por medio, Luffy deja claro ante absolutamente todo Udon cuáles son sus intenciones y es básicamente que tiene dos objetivos. Uno, derrotar a Kaido y otro, cumplir la promesa que le hizo a nuestra querida Tama, que es que convertiría en Wano en un país donde todo el mundo podría comer hasta hartarse. Objetivos que obviamente va a conseguir y qué ganas, Nakamas, qué ganas de poder vivir para poder ver esto en One Piece. Porque me parece un momento que va a ser histórico en One Piece y bueno, a ver, que lo mismo muero mañana. Pero vamos a lo que quiere llegar, que si todo sigue correcta y biológicamente pues tirando en base a la lógica, pues llegaremos a ver el final de este arco de Wano. Que yo creo que va a ser el final más bonito de todos los arcos que hemos vivido, o sea, donde bueno, en Arabasta había Sequía y Luffy la cura, vale, tal. O sea, pero no hay momentos tan graves, no hay situaciones tan graves como la que estamos viviendo en Wano, donde hay gente que quiere suicidarse. O sea, que es una locura, que hemos visto a gente con un cuchillo en plan a punto de suicidarse, de otro de ahorcarse, o sea, una puta locura lo que estamos viviendo en este sitio. Y ver como Luffy junto a los demás va a conseguir ser capaz de quitar esta hambruna, de devolver la esperanza a la gente. Cosa que ya está haciendo aquí en el propio Udon con los esclavos que no tenían ya ni voluntad propia. Vivir y presenciar ese momento en One Piece, encima al momento, es decir, que no es que se haya creado ya y a los 20 años vamos a leerlo, sino vivirlo todos juntos, compartirlo, hablarlo, debatirlo, me parece, vamos, un regalo divino. Tampoco eso, pero bueno. También quiero destacar algo muy bestia del capítulo y es que cuando Babanuki, bueno, ve pues que a Luffy tampoco le está haciendo mucho daño las balas y tal, coge un mega cañón Full HD 4380 HP 4K que se supone que hace 200 veces el daño de una bala Excite y se la mete en la trompa del elefante que tiene por usuario de Smile. Y cuando está a punto de disparar aparece ahí mismo Luffy, le tapa la trompa y con una cara súper turbia que se nota que es de cansancio y del efecto que le está causando las balas Excite, le mira y le dice que su futuro no se ve muy bien y bueno, pues revienta, Babanuki revienta. Es que no está 100% garantizado, pero es que es muy probable que sea la primera muerte que vemos causada por el propio Luffy, porque hasta ahora derrotaba a sus rivales, los dejaba súper malheridos, como puede ser a Rob Luchi que tenían que llevarlo a un hospital y tal, pero quitando todo eso nunca hemos visto que Luffy cause una muerte y esta vez puede ser la primera casi con total certeza, porque si a Luffy la bala Excite de mierda, una bala, le puede causar bastante dolor como estamos viendo con el contagio, pues a Babanuki que es más débil, ha sido dentro de su propio cuerpo y es por 200 balas, pues dad por hecho Nakamas que vivo no está. Capítulo 949 de One Piece, Luffy mata al primer enemigo de todos. Y creo que esto es un paso que ha querido dar Oda, que me parece muy bueno y que está tomando ya no solo por parte de Luffy sino por todo One Piece, viniendo un poco lo que estaba comentando de Wano, esa dureza, esa realidad que vemos en el país de Wano que hasta día de hoy no se había visto en One Piece, que realmente plasma muy bien las situaciones, Oda las plasma súper bien en cada arco, vemos claramente cuál es el problema, quién lo causa y demás, y Wano no está siendo menos, pero es que de hecho está siendo más, está siendo todo súper grave. Y no solo agrava el arco, sino que ya también vemos a un Luffy mucho más maduro, mucho más serio, que si tiene que matar a alguien, pues lo va a matar, o sea, porque se está interponiendo en su camino muy seriamente, ese hombre está matando a millones, o sea, bueno, millones, aquí me he calentado. A miles, probablemente cientos de miles de personas que está matando, pues no me parece mal que Luffy por primera vez decidiera matarlo, incluso el propio Gold Roger sabemos que mataba gente, o sea, pues cuando tenían problemas y esto, por ejemplo, Squard, el pirata de, el aliado de Shirohige, toda su tripulación fue asesinada por la tripulación de Roger, pues creo que si hace falta que llegue ese momento en One Piece es ahora con Wano, con toda la situación dura, cuando a Kaido haga falta matarle porque no se le puede dejar preso, hay que matarle a Kaido, pues que ya vayamos viendo cómo la serie madura en este aspecto me parece muy bien por parte de Oda. Y tras este suceso, pues vemos cómo Luffy dice a todos que ahora es el turno de los demás, vemos a Luffy que está hecho mierda, efectivamente le ha causado mucho daño a las balas Excite, y esto es algo que quiero comentar ahora. Y de esta manera termina el capítulo, Nakamas, con Luffy una vez más ganándose la confianza, recuperando esas esperanzas de todo el pueblo de Udon, bueno, de todos los prisioneros de Udon. Tirando de ese terrible, entre comillas, poder que tiene Luffy, que mencionó Mihawk en Marineford, de que todo aquel que esté en el entorno de Luffy, todo aquel que esté en su alrededor, se acabará convirtiendo en un aliado suyo. Palabras que vinieron del propio Mihawk y que hoy mismo Hyogoro también ha querido mencionar y recordarnos. En conclusión ha sido un capítulo, pues como lo he contado, relativamente rápido, ¿no? Ha sido un capítulo ligero, rápido de leer, bastante ameno, que a mí me ha parecido interesante, pero que tampoco ha habido especiales noticiones en plan megaboom, sino que en resumen vendría a ser lo siguiente. Un Luffy con una actitud imponente, digamos que digna de ser del rey de los piratas, y con la capacidad de recuperar las esperanzas de todo un grupo de esclavos que perdieron toda la voluntad y que la rutina de ser esclavos no les parecía tan mala realmente, para que veamos un poco la situación y lo que Luffy ha sido capaz de conseguir. Joder, dicho así parece un capitulazo de La Virgen, la hostia. Pero viene a ser eso, no ha habido nada especial, no hemos visto un nuevo personaje, los líderes de la Yakuza que andan por ahí porudo, no hemos visto nada de eso, pero sí que hemos visto a un Luffy siendo más Luffy que nunca. Luego también hemos visto algún pequeño detallito como Raizo tirando las llaves a Kid y Killer, es decir que ya pues si no es para el siguiente capítulo, pues ya en cuestión de pocos capítulos, veremos como estos dos supernovas se libran totalmente de las esposas y ya estarán listos para unirse a la rebelión que están a puntito de montar. Una rebelión que realmente no debería costar mucho porque el Babanuki, que era el más fuerte que había actualmente en prisión después de que Queen se fuese, acaba de ser mega reventado por sí mismo, o sea, quedando prácticamente solo este sujeto ante toda la rebelión de Bainas Rojas, Yakuza, Luffy y demás, con lo que la situación, a no ser que pase lo que comenté en un par de reviews anteriores de que puede ser que aparezca King aquí para poner un poco de orden y tal, pues no pasaría nada especial y aún así incluso si viniese King, yo realmente creo que no debería haber mucho problema porque está Luffy, que bueno, Luffy realmente no va a tomar un papel muy importante a partir de ahora por algo que comentaré, pero bueno, está Kid, está Killer, están los Bainas Rojas, están los Yakuza, es decir, hay mucha gente que King sea capaz él solo de derrotar a todos, pues está chungo. Otra cosa es que venga King pues con subordinados suyos como los que tenía Queen en prisión. Si fuese algo así, pues podría ser que viésemos un poco más de problemas y repito, creo que puede pasar porque Udon está siendo totalmente el paralelismo de Impel Down. Esto me vino de una teoría que hice, igual no se exagera, hace tres años, donde decía, si encuentro el vídeo os lo pondré al final porque me parece bastante interesante, donde decía que Wano va a ser el conjunto de dos paralelismos. Primero una prisión donde vimos a Kid en su momento, que ahora hemos descubierto que es Udon, que será la parte de Impel Down y luego vendrá la parte de la guerra de Wano, que será el paralelo de Marineford y la verdad es que por ahí están yendo los tiros. Y lo que dije hace un par de reviews es que, claro, tiene que haber un Magellan si hay un paralelismo y el Magellan 2.0 sería King, el que estaría haciendo, pues eso, de Magellan, en lo que viene a ser Impel Down 2.0, que viene a ser Udon. ¿Y por qué creo que no va a participar mucho más Luffy a partir de ahora? Pues está bastante claro, Nakamas, por el veneno. Vale que haya despertado desde Impel Down una inmunidad al veneno bastante fuerte. Por cierto, otro paralelismo con Impel Down. Luffy fue envenenado muy gravemente en Impel Down y ahora mismo en Udon su paralelismo, pues también está siendo envenenado. Y a lo que iba, hemos visto que ha conseguido bastante resistencia al veneno desde Impel Down, pero que todavía no por eso es inmune 100% al veneno, simplemente tiene mucha resistencia. Y estamos viendo que las balas Excite son un virus muy poderoso y que se debe propagar bastante rápido, con lo que Luffy está muy jodido ahora. Y bueno, dudo que tenga energías y fuerzas para poder combatir ahora. De hecho, lo dice en el propio capítulo, es vuestro turno, tíos. Menos mal que dentro de lo malo está Chopper junto a Luffy, y que bueno, algo le podrá ayudar, pero de verdad, Nakamas, que Luffy a partir de ahora poca cosa va a poder aportar. Es el turno de los vainas rojas, de los Yakuza, que todavía quedan por presentarse, solamente conocemos al cabecilla de todos, a Hyogoro, y pues a Kid y Killer si deciden finalmente ponerse al lado nuestro en la rebelión, cosa que casi seguro que pasará. Así que, Nakamas, veamos cómo va a pasar la cosa por aquí, porque seguramente el escape de Udon no sea nada fácil como lo fue el de Impel Down, que fue muy difícil. Estamos viendo a un Luffy con mucho peligro, en el sentido de a él mismo, de su salud, porque está siendo bastante afectado, con lo que todas estas cosas no las dejemos pasar, porque para mí tienen gran relación con Impel Down, Nakamas. El paralelismo es real. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría pues este vídeo comentando el 949. No quiero oír nada de es súper parecido a una review, ¿por qué no, Nakamas? ¿por qué no? Un poco sí. Y lo dicho, Nakamas, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas, prontito 85.000 Nakamas, sed uno de ellos, anda. Y lo dicho, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!